Oh, anda compartiendo llaves. Llaves de juegos. Y parece que todavía necesitas un poco más de tiempo. Ah, ya, ya, ya. Ok. Está bien. Hasta que tu multicondria se libera completamente. Ay, a mitocondria, ¿de qué estás hablando? No entiendo lo que dices. ¿La tipa te recuerda a la caja de música de Silvanas? Ay, ¿a qué? ¿Esto qué es? Es una niña que he visto, ¿no? Sí, es. Sí, por supuesto. De hecho, al principio decía si iba a doblarlo. Dije, nada, nada, voy a doblar la parte de historia. El resto de las cosas que me encuentre lo voy a ignorar. Ay, a ese doctor. Un momento. Nada más lo que diga Ay, es lo que voy a andar hablando. Acá tienes tu canal. Ahorita le doy una mirada. Yo actualmente, para ver los juegos gratis que salen diariamente, utilizo Reddit. No recuerdo cómo se llama el canal. Bueno, no el canal, sino la página. Vaya, ¿la liberación de la mitocondria? Raid ofertas, algo así se llama. Está checo. Pero ahí es donde publican diariamente un montón de cosas, de precios y así. Ahí es donde encontré el de Fanatical hace días y los juegos gratis que a veces pongo en el Discord. No es tanto una página. Es más que nada como un foro. De hecho, aquí lo tengo siempre en la mano porque lo uso de manera diaria. Está en inglés, por supuesto, pero realmente nada más ponen información de juegos. Lo checo en la mañana cuando estoy tomando el café y veo, por ejemplo, ahorita tienen en la pantalla ofertas que iniciaron las ofertas de la página de GOG. En Fanatical está en 8 dólares un juego y así. Mencionan que Subnática está gratis. Ahí van poniendo diariamente juegos precios, gratos, todo lo que encuentran los usuarios de juegos. Ahí lo van poniendo. Realmente no necesitas saber nada de inglés si no lo dominan. y ahí van viendo rápidamente los precios del día. Yo de igual manera, si encuentro algo por regular lo pongo en el Discord. Eso, y también estoy como en un foro de videojuegos que también hay una página, un canal, no, es cierto, una publicación en el foro que siempre ponen diario todas las ofertas. Ah, usamos el Discord de Sub-Zero. No tengo la liga, de hecho, debería ponerla porque es el que estoy usando más seguido. Creo que este es un boss. De hecho, ahorita estoy en el Discord, ¿puedo? Sí, tienes el Discord de Sub-Zero, ¿no, Mana? De ese Gabo. No tengo mucho tiempo ya para lo que es este... temas de Discord. Digo, perdón, temas de... en mayor velocidad. Sigo Sub-Zero. Ah, no, aquí tengo la liga, de hecho. Es el canal de Sub-Zero de Discord que al parecer se volvió un central en varios streamers pequeños. Así que... Creo que somos como cuatro o cinco... Ah, ya. Tú eres la niña que viene a la ópera, ¿te has perdido? De hecho, mucha gente ahí no se junta en el Discord de Sub-Zero. Ahí, espera, niña, no te vayas. Ahorita vamos por allá. Se me olvidó algo atrás. Y ahí el Sub-Zero tiene en su Discord tiene secciones de juegos, tiene secciones de general y... y otros... Maneja ahí varias cosillas. Nada, vamos a dejar la niña ahí un momento en lo que vamos a lootear en la zona y ya vimos que hay un cofre. Ahorita vamos para allá. De hecho, la primera parte del juego es como tutorial. No he checado muchas... varias cosillas de... que ponen. Como nada más entro así, estoy... estoy bebiendo mi café y empiezo a checar todo rápidamente. Ah, no. De hecho, sí la vi. Sí vi la página. Se ve interesante. Aunque lo que vi son principalmente juegos de... de Nintendo. Pero es una opción. Voy a usar eso. Este juego no es tan difícil como... para tener que... guardarse cosillas. Nada más te ahorran. Te ahorran un poco de tiempo al matar enemigos, pero no es algo que te... que nos vaya a eliminar o que vayamos a perder muy seguido con los jefes. Oh, un cofre lo dejé atrás. pinches balas. Ya tengo un chingo de balas. vayas. No, no, no. No, no. No. ¿Un interruptor? Sí Y Allá no te muevas Allá mi cuerpo Siento mucho calor otra vez Alto, dejo silenciar algunas cosas Ah, ya esté preparada para enfrentarlas a mí sola Bien, incluso si hubiera más gente contigo Acabarían todos quemados, ¿verdad? Todos excepto tú Tú eres Ya jugamos al 3, ya sabemos que somos Dímelo y por qué ¿Por qué yo? ¿Por qué soy la única? Y pronto encontrarás la respuesta Eh, no está mal doblarlo El diálogo está muy sencillo No importa si no lo entiendes Tu mitocondria lo entenderá Siempre lo ha entendido Te haré un poco de tiempo Tiempo para pensar y tiempo para evolucionar Y llegará el día en el que te despertarás A ver, checamos risco rápidamente Y llegará el día ya Hay dos blancos Me imagino que es la cola Sí Uh, no le hago nada en la cabeza Ay, ¿puedo escapar? Ok, la cola ya destruimos Y ahora hacemos más daño en la cabeza La subida de nivel realmente es Algo medio inútil Ya que no nos dejan mover los Los estatus Así que no puedo darle puro Puro ataque, que es lo que vería yo regularmente En estos juegos ¿Cuándo despertaré? Dime, ¿qué quieres de mí? Siempre voy Glass Canyon En juegos cuando me dan la opción Periodista, estamos en directo En el Carnegie Hall y se ha convertido En el escenario de un completo caos Periodista Señorita, es usted la única superviviente De este calvario, ¿correcto? Yo 24-7 Periodista, hasta ahora la teoría de la combustión Solo ha sido tratada Por entusiastas del Ey, ya entró Gabo al Discord Por entusiastas del ocultismo Ah, ya por favor Déjenme Déjenme tranquila Este es Wow, ¿no lo conoces? Ah, a lo mejor no Pero este incidente Ha ocurrido en el día Nochebuena Menudo día Es el de Parasite Ip 1 De Playstation 1 Ya tenemos en el canal Parasite Ip 3 Así que en el futuro Jugaré el Parasite Ip 2 Que también está muy bueno Que es más Resident Evil Aquí un poco de brutalidad policiaca Ya N.A. Police ¿Está loco? Jim ¿Has grabado eso? Espera de aquí, colega Ah, fuera de aquí, colega Daniel ¿Qué onda, Wonky? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te va el día de hoy sábado? Casi las 17 horas en México Siento llegar tarde allá Ah, se llama Daniel Nuestro oficial superior Escena se ve tan chafa Ay, ¿estás bien? Medudo follón se ha armado Allí en la ópera Sí, pero mi compañante Daniel Me dijo un policía Que tu chico huyó Despavorido como una gallina Ja, ja Lamento que tu cita No saliera bien Ejem No es lo que piensas Le dije que me acompañara Porque no paraba De pedirme una cita Sí, pero justamente Fuiste a la ópera Qué romántico Compré IP2 para Oh Para Play PC Ahí tengo el Play 2 Podemos jugar un día De hecho el Sub-Zero Quería jugar Payday 2 Con cejas Ah, ya Vi un anuncio en el periódico No sé Simplemente me llamó la atención No me digas que ya sabías Lo que iba a ocurrir Así que al final Que tienes cierto instinto policial ¿Instinto? Daniel ¿No debería estar con tu hijo? Es nochebuena Sabe que soy policía Mi hijo lo entiende En fin Cambiando de tema He oído cosas sobre la gente Que ha estado allí Y parece que ha sido La única Ha sido lo nunca visto En cuanto a incidentes ¿No? Quiet, quiet Mitocondria Mitocondria Cap El Payday 2 El Payday 2 Se juega mucho Single player Nada más como Con boots No está tan mal Yo lo jugué con boots Porque Para aprender como se jugaba Porque en online Cada quien va por su lado O si O quieren irse Muy stealth Y yo no soy bueno Simbiosis ¿Cuánto estuve yo en el hospital? Oye Aya ¿Tienes sueño? Bueno No te culpes Después de todo Ha ocurrido esta noche Y ya se va Esa escena La vamos a ver Un par de veces Para PC Te costó 5 dólares Con 24 centavos Y el Payday 5 Y algo también Todo empezó Con este incidente 6 días Que se convertirían En una pesadilla Al final La gente Iría olvidándolo Y seguirían Con sus vidas Yo jamás Lo olvidaré Fue Terrorífico Pero Esa ciudad Con altos polígonos También fueron 6 días Llenos de recuerdos Familiares Quien sabe Cuánto Pese el Payday 2 Hoy te lo voy a checar Ah el prólogo Es gratis Porque nada más Es la primera escena Está bien De hecho lo bajé Y lo jugué un rato Aún así El Payday El Hitman 2 Este Con todo el Season Pass Está creo que como en 7 dólares En México Es un buen precio Por el juego ¿Quieres guardar la partida? Si El Wonky No le Le faltan comas A lo que escribe Me quito eso Porque me está estorbando Daniel ¿Estás bien? Deberías descansar Ojalá Pero soy la única Que sabe Lo que ocurrió anoche He conseguido Información Sobre la Melissa No tiene familia Tampoco tiene amigos Siempre estaba enferma Y tomaba algún tipo De medicamento La gente de la ópera Dijo que les pareció Increíble que pudiera Aguantar en el escenario Su apartamento Se incendió justo Después del incidente Así que no tenemos Información sobre Esos medicamentos Knicks ¿Y de qué va todo eso De la combustión espontánea? No fue espontánea Exentamente De hecho La gente se incendió En llamas Anda ya ¿Algo así como una Percepción Extrasensorial? De momento es la mejor Forma de describirlo Warner Percepción Extrasensorial Bueno Yo no creo en eso En play 5.49 dólares Creo Knicks Y si resulta Que tienes razón ¿Cómo vamos a enfrentarnos Algo así? Yo te Yo te creo De momento Eres la única testigo Y si todo esto es cierto Será mejor que le pidas A Baker Una buena pistola Shit Este juego Te están Ah Esa escena cambió rápido He leído tu informe Me resulta difícil de creer Pero no podemos negar Todas esas muertes Vamos a centrarnos Todos en este caso Aseguremos Asegúrate de ir Bien equipada Baja la armería Y bla 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 Ok Vamos Creo que me dan Una pistolilla Más uno Una tontería así Será el otro O será este Herramienta Ah Aquí puedes crear Tiene crafting Bueno Pseudo crafting Encuentras piezas de armas Corte el rollo Vamos ¿Dónde está Torres? El calvito ¿Quién sabe? ¿Qué necesitas? ¿Escopeta? ¿Lanzacohetes? Sí señor Ahí llegó El encargado Por Dios Como tú Nunca desaparecen Nunca desaparecen Las armas De este país Vuelve inmediatamente A tu sitio Todavía no estás preparado Para encargarte De las armas Vale Vale En México Tenemos también Una Una rebaja De precio en Steam Con la desventaja Que no podemos Regalar juegos a nadie Excepto México y Sudamérica Si yo le quiero Regalar un juego A alguien de Venezuela O a alguien de Estados Unidos No puedo Ah Alto ¿Es el Payday 1 O el Payday 2? Ah No van a dar un arma Ah Fucking inventario Dejar equipo Dejar equipo Vamos a dejarle este Wow No puedo quitar el melee Ok Nada más ¿Es todo lo que tengo En el inventario? Salir Mejoras Armas Ordenar Objetos Seleccionar Individualmente ¿Es todo lo que tengo? ¿Por qué no tengo espacio? Bueno, en fin Ah, ok Aquí tiene lo más potente Que puedo dejarte De momento Una M16 Es un rifle Capitán Que ya me lo ha notificado Muéstrame otra vez El permiso Vamos a darle Fucking permiso ¿Cuál? Ah Para mejorar el arma Pues vamos a mejorar Obviamente El rifle El Payday 2 Creo que Si pesa lo suyo Pongo Steam rápidamente Payday Pues si van a jugar Para descargarlo Son 57 GB Me toma 3 horas Recuerda Sería Ok Ah Comprar pizza Sería bien No se lo digas A Torres Pero puedes usar herramientas Para modificar Ah, gracias Es el crafting Creo que Los enemigos Nos dan pedazo Jesus Ok No me importa Más barato La leche A ver México ¿En cuánto está El Payday 2? Story page Nací en 1929 Ok Ah 100 pesos Exactamente Ah, wait Guardar equipo Guardar objetos Guardar objetos Eso ya no me sirve Eso ya no me sirve Revivir nada Vamos a quedarnos con uno No sé ni para qué es Pero vamos a quedarnos con uno Medicina Tampoco la usamos tanto Además Durante el juego Te vas topando Un montón de cosas Así que No necesitas Gran No necesitas casi nada Dejar chatarra Ok Ok ¿Quiere dejar aquí? No ¿Dónde modifico las armas? ¿Dónde modifico las armas? A ver Ah, permiso de modificación Tengo que hablar con este güey Para modificar las armas Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos el otro Ahí está Ah, ese detalle Hay unas Después de hace unos años para acá Algunas skins no son compatibles Con algunos países Estamos explorando un poco Lo que es el Departamento de policía Ya no hay Creo que ya no hay nada de historia Hasta que Salga de aquí En G2A Yo llegué a comprar Algunas llaves por ahí De hecho También llegué a vender Algunas llaves por ahí Aya, hola ¿Te has perdido? Ah Ben Elijo a este güey Te lo va a chingar ¿Qué tú eres Ben? Ben Te presento a Aya Dime ¿Qué haces aquí? Toma Entradas Oh, vale El concierto Lo siento hijo Hoy papi No va a ir Te prometo Iremos otro día Fuck you Lo que dice el niño Es lo que pensó Payday 2 Creo que ahorita No está en oferta Sí, no No está en oferta Pero ahí vienen Las ofertas de Steam Así que si tienen Alguien a quien quieran Regalarle Payday 2 Pueden hacerlo Y va a costar como Dos dólares O algo así No está en oferta 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 Hay alguien llamado Manaos A quien le gustaría ese juego A mi me gustaría el Monster Hunter Y el Resident Evil 2 También, está en mi lista de compras Por si alguien me lo quiere regalar En preorden 60 dólares Vámonos de aquí Ya terminamos esta parte Nada, vamos a hablar con el Con el Capichén Y vámonos de aquí No, pero igual Monster Hunter estaba en mi lista, pero Lo saqué de la misma Porque En su momento creo que no era compatible con el procesador Que yo tengo Que es un Intel 3770 Baker, sí, vamos a tener Una conferencia de prensa ahora mismo Y me gustaría que estuvieras Yo, sí, saldrás en la TV Nacional Como la única superviviente del incidente Comprendo Pero solo contestarás cuando Yo te pregunte Los medios buscan algo para poder criticarnos Incluso puede que te pongan a ti como sospechosa Déjame hablar a mí, ¿entendido? Sí, señor Muy bien, vamos pues a la sala de conferencias Sí, no, Monster Hunter está caro en México Bueno, no Está en precio En México Entonces, ¿todo esto podría ser obra de algún terrorista? Es una posibilidad que estamos barajando Periodista ¿Y qué me dice de los policías y bomberos que se encendieron en llamas? Ah, ya, eso fue Baker, eso fue un compuesto químico muy raro Y altamente inflamable Que se usó para iniciar el fuego Otra pregunta ¿Cómo puedo sobrevivir a la detective hebrea sin ningún tipo de quemadura? Eso es debido a las rapidez y entrenamientos de nuestros agentes La pregunta iba dirigida a ella Baker, ella 39 dólares Ah, está más caro que en México Me dijo que mi mitocondria estaba mutando Ah, pinche Aya habladora Aya Tu mitocondria La van a... Yo diría que está loca la policía ¿Quién dijo eso? Melissa, no Dijo que se llamaba Eve Pero según el informe Melissa parece murió en un incendio doméstico Melissa murió Su cuerpo fue poseído por Eve Ya imagino a alguien diciendo esta tontería La meten al manicoma inmediatamente ¿Quién es esa Eve? ¿Es algún tipo de alienígena? Baker, por favor Está muy cansada La investigación todavía no ha terminado Eso es todo por hoy Baker Aya, te pedí que no dejeras nada He dicho la verdad, señor No se trata de eso ¿Quién va a creerte? Solo conseguirá desconcentrar a los medios Desconcertarlo Porque hay pánico en la gente Me da gracia ¿Qué hice? ¿Qué onda, gente? Me da gracia ¿Es como hablas sin mover la boca Ni acercarse al micrófono? ¿Quién? Ah Pues sí Son los personajes de PlayStation Señor Ella solo quería Es muy raro Los juegos de PlayStation Que manejan movimientos De labios Aquí ve ¿Quién es? ¿Qué quieres? Valkyrie Profile No es cierto Vagran Story Es uno de ellos Ponle más acting No puedo No me salen los No soy bueno Dándole sentimiento a las frases Aquí el Capitán Baker ¿Qué? ¿Una reunión? Tendrás que hablar más alto ¿Sí? ¿Qué? Sí, muy bien Es mi mejor actuación Creo que es un científico japonés No entendía muy bien Su forma de hablar Estaba delirando Sobre un mito No sé qué Dice que viene para acá Mito no sé qué Voy a cambiar diálogos también Mitocondria Eso que produce la energía A partir del oxígeno De las células Ok, no, igual Tal vez Pero si sabes Alguien así aprendí En la escuela Denle un Oscar Hablando ahí vienen Los Oscars Eso es lo que me dijo Yif Me dijo que había llegado El momento de liberar La mitocondria Oye, he leído Que un investigador Del museo ¿Qué? ¿Qué dice? Tiene una nueva teoría Sobre eso ¿Nani? Señor Iré con Aya Y hablar con Ese investigador Vale Mejor que lleguemos Antes que la prensa Eso podría explicar La llamada del teléfono Pues ya Vámonos de aquí Señor Vamos para allá Creo que la película Que traen ahorita Del Oscar Es una de blanco y negro Bueno Es para Para los tipos indies ¿What? Alto ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Esa liga Les dije que Soy malo doblando juegos ¿Está bueno luego Hobbit? Está bien el juego Pero sí Los juegos de Lego Se vuelven un poco cansados Cuando juegas solo Los juegos de Lego Son Son como juegos Un poco Infantiles No bueno Para Enfocados a niños Son juegos muy sencillos Menudo follón Nos ha tocado en navidad Ok Vámonos Ah bueno Los Lego Batman Están buenos Porque ya tienen doblaje Los últimos Bueno Según la documentación Está estudiando Una nueva teoría Algo sobre la mitocondria Pero parece que abarca Todo el espectro genético Qué raro Tener un doctorado Y está trabajando En un museo Bueno Es bastante antisocial Y no le gusta perder el tiempo En lo que no sea investigar Vaya Genial Vamos a pasarlo muy bien con él Sí, sí Ya te entiendo Ok Vamos Realmente aquí La conversación De estos güeyes No es nada Nada relacionado A la historia Hace mucho tiempo Que no vengo al museo Ok Ok ¿Sabes que está cerrado? Hey, ¿qué tal? Muy bien Pero tengo bastante frío ¿Y usted? También Somos policías Están buscando al Dr. Clamp Trabaja aquí, ¿verdad? Efectivamente De hecho Ahora mismo Se encuentra en su oficina ¿Ha hecho algo? No Solo queremos hablar con él Solo eso Gracias No tardemos mucho Este sitio sin gente Es bastante desolador Ok Eh, no hay nada que hacer abajo Aún no directamente Me imagino que es zona de guardado Y por eso nos están obligando Ah, ok Por eso no es tremea Se la pasa Con el pelo Como Homero Que nada más Tiene un pelillo Se lo cuide mucho Dr. Clamp ¿No es el mismo doctor del 3? Ahí Policía de Nueva York Nos gustaría hacerle unas preguntas ¿Entradas? Yo también tengo entradas No me quejo Ya pasó Sub-0 Hace rato Andaba por acá Guis Que queda Creo que Ya No traía la idea Del pinturillo Ni nada por el estilo Por eso Estamos buscando Pistas Para esclarecer El incidente Que ocurrió ¿Me acusan? Ah, ahí tengo el Mortal Kombat El tema es que El juego de la siguiente parte Ahorita a ver que hago Iba a jugar un juego de RPG de Wii Pero El tema es que lo voy a dejar para después ¿Qué pasa? Para la semana nada más ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien allá? Sí Queremos información sobre sus investigaciones Sobre las mitocondrias El tema es que voy a jugar Mortal Kombat Ahí lo tengo instalado Policía ¿Eh? ¿Por qué les interesa mi trabajo? La sospechosa mencionó Que la mitocondria Se estaba liberando ¿Sabe usted? La sospechosa calcinó a la gente Sin llegar a tocarles Ni un pelo Entonces se convirtió En una especie de criatura Y se escapó Mitocondria Ok Jaja Bla, bla, bla Pseudociencia Ok Nice Voy a saltarme los diálogos Nada, voy a dejarlos un segundo Por si los leen No lo dudo Nada, me estoy leyendo Porque es la ss de docencia Y no voy a No me interesa Bueno, es parte de la historia Pero Eh Ok Cool beans Nice Oh my god Estos juegos No recordaba que tenían tanta Exposición de ciencia Digo Básicamente La historia es La mitocondria Del cuerpo de Aya Aparentemente O del El enemigo está mutada Y puede liberar mucha energía Y hacerla vivir más tiempo Es todo ¿Me conviene instalarme El DirectX 12 En un Windows 7? Nah No te conviene Bueno, no tiene caso Oh, wait Si tienes una tarjeta Que use DirectX 12 Sí Creo que DirectX 12 Son las series X10 1060 1050 1070 En adelante Algo voy a salir No recuerdo Sub-Zero Si ¿Qué hora es? 17 Vamos a jugar Mortal Kombat Daniel ¿Qué demonios le pasa a ese tipo? No lo soporto Dot, dot, dot A ese hombre Ya lo he visto antes Pero no recuerdo dónde Aquí Daniel ¿Qué? Vale Vamos enseguida Ahorita en la primera de grabar Cambiamos de juego Ah, ya parece que tenemos que hacer un alto en el caso ¿Qué? Tenemos que volver a la jefatura Agárrate bien Voy a darle el turbo A ver ¿Dónde? ¿Aquí puedo grabar? No ¿Y acá? Ah, de hecho El Mortal Kombat XL También estuvo en oferta Ah, fuck Estuvo en oferta en PC Y estuvo Lo encontré en Como en 2.5 dólares Y por eso lo conseguí Ahorita nada más estoy buscando una zona de guardado Sí, completo Ah, no Con DLC De hecho No avisé en el Discord Ah, no Creo que no avisé en el Discord Vamos La reunión Es que No tienes No tienes canal de ofertas Tienes canal de juegos gratis ¿Y yo pongo esta oferta O no la pongo? Como moderador ¿Puedo poner Juegos con precio En un canal que no tenga precios? El solo de Melissa Está programado para hoy Ah, sí En el parque What the fuck Ahí está Desapareció hasta el incidente de anoche Y el concierto fue cancelado Pero la gente todavía está ahí No podemos permitir otra masacre Ah, no lo he checado Pero puedo intentarlo al rato El concierto se celebra en el anfiteatro de Central Park Central Park ¿Qué ocurre, Daniel? Ben y Lorraine Lorraine Están en ese concierto ¿Qué? Daniel Ok, bye Déjame, Baker Mi hijo está en peligro Baker Daniel Baker Vigiladlo Sí, señor Ah Permiso para modificar Lo que quiero es que me digan ¿Dónde coño? ¿Dónde jodidos? Grabo No nos interesa modificar el arma No lo necesitamos ahorita Es un stream Para mayores de 18 años Y lo verán Cuando esté jugando en Mortal Kombat Ah, ahí tengo el Oh, este es en el meu we Eh, ¿qué quieren ver? Ok Cool Beans Me dio mi hijo Ok Ok Nice story Sí Así está diseñada No sé por qué Ya ves que en el En el tercer juego Le hicieron Como puro Más joven Creo que en el En el tercer juego Parece que tiene 15 Tengo que encontrar A mi hijo Novata Yeah A veces debería ser Más precavido Viejo No me importa quemarme 15 Sí En el tercer juego De Parasite Diva Esta chica La hacen de 15 Aquí supuestamente Tiene 25 Déjamelo a mí Ok Nada más dame una zona De guardado Por favor Vamos a buscar Al hijo De este wey A ver ¿Puedo grabar? No ¿Qué hora es? La 17 Todavía no es mi hora de cena Ah Hay un teléfono El juego se graba Usando el teléfono Así que Vamos a grabar Ok Esa fue nada más La primera parte De Parasite Yo creo que vamos a continuar Entre semana Los juegos